¡Llantada de Pariabucro! ¡Llantada de Pariabucro! En marco de las actividades en honor al señor de ánimas del caserío de Pariabucro, ubicado en el distrito de Guari, se realizó la tradicional llantada, organizada por Lalférez, Zaira Camiloaga, esposo e hija. La ejecución de la Caja y el Pincuyo estuvo a cargo de Roland Yacuash Huerta, más conocido como el Gilguerito de Callas, y Luis Márquez, más conocido como Chapra, natural del caserío de Chinchas, distrito de Cajay. Buenos días, mi nombre es Crushman Enrique Rodríguez Hidalgo, soy de Guari, pero descendiente ya pues de esta zona, por mi esposa, por los abuelos, ¿no? Por los tatarabuelos. Y, bueno, hoy día estamos haciendo la llantada como tradición, nos encontramos acá en Pariabucro, ¿no? Por Señor de las Ánimas. Bueno, este, en realidad para la comunidad de Pariucru, pues, ¿no? El Señor de las Ánimas es un santo milagroso, que año a año se realiza, pues, esta costumbre, que es la fiesta en septiembre, ¿no? El 14, el 13 y 14 de septiembre. Solamente, pues, ¿no?, este, aclamar a la población, a la población pariucrino, que vengan, que estamos en la espera de cada uno de ellos, y compartir, pues, ¿no?, esta tradición como es la llantada. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!